El monstruo de Frankenstein En 1931 se produjo un cortometraje realizado por James Shirley Doley y estrenado en 1910. Esta película es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la famosa novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Aunque es un cortometraje que solo dura 12 minutos de duración, es significativo por ser una de las primeras incursiones del cine en el género de terror y por ser una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la historia de Frankenstein. Debido a las limitaciones tecnológicas y de producción de la época, la película se desarrolla en un formato de cortometraje y presenta una narrativa bastante simplificada en comparación con la novela. Sin embargo, logra capturar la esencia del horror y la tragedia presentes en la obra de Shirley. El enfoque visual y narrativo de la película es típico del cine mudo de principios del siglo XX, con una adaptación exagerada y gestos expresivos por parte de los actores. La caracterización del monstruo de Frankenstein interpretado por Charles Ugol es especialmente destacada con maquillaje rudimentario pero efectivo que le otorga una apariencia terrible. Aunque puede parecer primitiva en comparación con las adaptaciones posteriores de la historia de Frankenstein, esta película sigue siendo un hito importante en la historia del cine de terror, sentando las bases para futuras exploraciones del género en la pantalla grande. Su breve duración y su estilo visual distintivo la convierten en una curiosidad fascinante para los amantes del cine clásico y del género de terror. Sin más, os dejo con la versión de Frankenstein de 1910. Acáconse con la versión de Brooklyn Stockton Inclusión de La Escuela de Cristo El amor alotto En la historia de Cristo El amor alotto El amor alotto El amor alotto El amor alotto Clífico La era buena Amén. 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 Amén.